Amigos estileros, una vez más acá para ayudarte a entender un poquito de cada cosa de este sistema. Y vamos aprendiendo junto hoy, seguimos con nuestro diccionario del Steel Framing, y en este caso estamos queriendo enseñarle cuando muchas veces nosotros hablamos, y decimos, hablamos mucho de lo que es PGC, PGU, y por ahí todavía no estás conociendo mucho el sistema y decís, ¿qué es un PGU? ¿qué es un PGC? ¿de qué están hablando? ¿qué es un montante? ¿qué es una solera? Entonces, para que puedas ir entendiendo un poquito este dialecto y las palabras un poquito técnicas, te vamos a ir explicando, ¿sí? Entonces, tenemos PGC, que significa Perfil Galvanizado C, ¿sí? Que es esto que está acá, ¿sí? Y tenemos el PGU, que es este dibujito que tenemos acá, ¿sí? Mayormente ya en los paneles lo conocemos al PGC como un montante, ¿sí? Y al PGU como una solera, ¿sí? Te quería mostrar, acá tengo exactamente, esto es un pedacito de panel, la parte de arriba, es el PGU, y estos son los PGC o un montante, ¿sí? Entonces, para poder explicarlo, y para que puedas entender cuando nosotros hablamos siempre lo que es un montante y lo que es una solera, o cuando hablamos de lo que es un PGC o lo que es un PGU, te dejo estos, ¿sí? Para cuando no veas los otros videos, puedes ir entendiendo más o menos siempre lo que estamos explicando en cada video, ¿sí? Así que te pido, por favor, que sigas mirando nuestros videos, cualquier consultita que tengas, no consultás, si tenés alguna duda, no consultás, y si tenemos algún error o algo y quieres comentar, todo comentario es bienvenido, que estamos acá para aprender juntos. Saludos, amigos estileros.